Tana Rivera ya ha decidido dónde vivir. Cuando todavía era una menor, sus padres, Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, se enfrentaron judicialmente por su custodia. Ahora la nieta de la duquesa de Alba es una joven mayor de edad y ella misma ha decidido al lado de quién va a vivir. Fran Rivera ha desvelado en espejo público cómo vivieron la mediática puesta de largo de Tana, confesando que con el inicio del curso su hija ha decidido mudarse a Sevilla. Al lado de Fran y Lourdes Montes, Tana continuará con sus estudios asegurando su padre que seguramente allí esté más centrada después de suspender el acceso a la universidad dos años consecutivos. En cuanto a la batalla pública que protagonizó al lado de Eugenia, el torero ha explicado que no tenía nada en contra de ella ni pensaba que fuera mala madre, solamente demandaba pasar más tiempo al lado de su hija. Además, ahora reconoce que es mayor de edad y que se trata de una decisión de ella. Padre e hija siempre han estado muy unidos y Tana siente auténtica devoción por su hermana pequeña Carmen y está deseando recibir al nuevo hijo que esperan Fran y Lourdes, siendo este también uno de los motivos que la han llevado a la ciudad hispalense. Por su parte, su madre visita mucho Sevilla y la joven continuará viniendo a Madrid, por lo que la distancia entre ambas apenas será notable.